buenos días señores estamos en el bello puerto de san carlos sonora estamos con mi buen amigo capitán fernando almada ahí están los contactos la información de contactos en la descripción de este vídeo y vamos el día de hoy a ir en busca de yellowtail jureles es una pesca que nunca he realizado vamos a intentar pescarlos con carlada viva o trolleando o así se pueden popper como sea pero el chiste es sacar jureles vamos a ver cómo nos va de nuevo es una pesca que nunca realizado seguramente voy a cometer un par de burradas pero aquí andamos señores esto es con la intención de traerles contenido diferente hacer pescas diferentes y también pues yo me divierto un rato no pasa nada no entonces vamos a darle san carlos sonora es un puerto que está a la pura mitad de sonora es el mar de cortez es agua más bien fría estamos pues en diciembre las condiciones son perfectas para hacer este tipo de pesca vamos a darle señores viene a ahora a 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 Cuando el furel empiece a correr con la carnada, esto lo cuelgas al fondo, va a estar colgado, pero la carnada va a andar libre. Cuando empiece a llevarse la carnada, el plomo se va a desplazar por la línea. Que no sienta el peso. Esto es lo que estamos tirando señores, macarela viva, ansoleada de la nariz, nada muy complicado. Vamos a darle. Porque aunque no me pagan dinero, pero todo el tipo que yo ya no tengo que comprar, todo el tipo que yo ya no tengo que comprar. Pesca señores. Todo el tipo que yo ya no compro el dinero que se va a dar. Exacto. Ahí está bien. Señores, primer furel, aquí con el Capitán Peca Almada, venía con la carnada en el agua, me gusta para cinco minutos. La primer furel, yo no sé, la primera vez que peleo uno, no sé realmente qué tan grande o no grande puede estar, pero pelea cabrón señores. Estamos tirando con macarela viva. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. No, no sé qué tan grande, pero uno que no. ¿Tá lo cerca? ¿Tá lo cerca? ¿Tá lo cerca? Sí, sí, no. Señores, el primero del día, unos cinco o seis kilos. Vamos llegando, vamos llegando. Teníamos cinco minutos pescando. Capitán Peca Almada nos puso donde era, señores. El primer gel hotel que pesco en mi vida. Vamos a darle, va empezando. Traemos mucha carnada más. Vamos a ir tirando con las macarelas vivas, señores. A darle. No, son bonitas, güey. Aquí la pido de... La pido de... La pido de la pido de la pido de la pido. Sí, sigue aquí, ando donde mandamos a ir en la ponte. Testa. Si no lo traes, suéltas el atrás a ver si vuelve por allá. No, 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 no. ¿Dónde andas? A veces las bonitas te desmadran la carnaz y no me alcanzan a traer. A veces sí es de... Pesca, pesca, señores. Está chico. Si viene. Sí, sí, está chico. Puede ser una bolita. O puede ser una bolita para arriba el cabrón. Está más chico que el galeta. Pero está por un cal. ¡Uh! Está chico, dice. Está chico, está chico. ¡Uh! ¿Qué está grabando? Este, si se puede así. ¡Uh! 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 ¡No, no, no! ¡Uh! No pasa nada. Es muy fácil. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 Andale Ahí viene, ahí ¿Tú igual que el otro? Ah, está mejor Eso Por el estilo gufa Segundo del día Pensé que estaba chico al principio Como que no se dio cuenta que iba ensueleado Y después sacó las agallas Vamos a darle señores Vamos empezando, tenemos media hora pescando Ya llevamos 12 kilos de pescado A darle, a darle Ahí, ahí ¿Te la quieres llevar? Llévatela Como que se puso loca la carnada Ahí está ¡Ete! ¡Señores! 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 Adelante ¡Dale! ¡Nada! ¡Dale! 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 ¡Nada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apá se da overboard ah 1 se siente más que los demás no se ha cambiado de equipo yo trago el equipo más pesado y lo siento bueno este eres tú si quieres agarra este yo me encargo de esa sigue peleando tú este pasame esa caña ya lo tengo está bueno está bueno ya llegamos al plomo viene viene uno el primero al doblete señores aquí está el segundo en el agua ya ya dado se supone ahí está eso si como no a señores llevamos cuatro arriba cuántos son cuatro cuatro de estos cuatro de esos arriba son cuatro gel hotel de buen tamaño ya me tocó pelear a mí tres y medio ya estoy descansado ya siento el brazo de la vara como si hubiera hecho bici Pero vamos, vamos, está cansadito Pero vamos Estamos empezando, son las 8.15 de la mañana Señores Bueno señores, vamos a hacer algo Que no se hace, no se hace No hagan esto en casa Si hay pescados y están saliendo Jureles de 6 kilos, nos vamos a mover ¿Por qué? Porque bueno Yo quiero ver a ver si logramos pegar uno de unos 10 8, 10, 12, a lo mejor hay chance Que se pusieran poner por arriba Entonces vamos a darle Vamos a buscar allá en la isla ¿Qué nombre tiene la isla? San Pedro en Olasco La isla de San Pedro en Olasco Aquí Fernando nos anda moviendo, empezó súper bien Muchas, muchas gracias Catch 22 Es el negocio de Fernando, ahí están Las informaciones de contacto en la descripción del video Y pues bueno señores, a ver, a ver si los encontramos A darle Bueno señores, nos movimos un poco Aquí estamos en frente de la isla de San Pedro en Olasco Dejamos pescado por ir por pescado señores Eso no se hace, pero pues Ni modo, ni modo Todo sea por Epale Aquí la idea es Vamos a hacer jigging Con jigs hasta 250 gramos 230 Hacer jigging profundo ¿A cuántos pies? Vamos a andar 1.200, 250 Alrededor de 250 pies Que vendrían siendo como unos 80 metros Más o menos Vamos a ver señores A darle, a darle A buscarlos Se me pegó uno con la cámara apagada A su madre Ahí está Ahora sí Lo voy a apagar aquí para que tengas Eso es Empezamos con los jigs señores Este Con este jig de 200 gramos Veníamos aparte trolleando A velocidad muy baja en la macarela Y se prendió Empezamos a jiggear un poquito Mientras estábamos trolleando Hijos Y se pegó uno No sé No sé No parece estar grande No? Ah, ok Ahorita vas a ver Se siente fuerte Se siente fuerte Es de pesado Ahí se ve ¿Qué es? No parece que no No, se ve como Como cabrilla Como Sí Va a ser una buena Se ve Uy Un cabrillo Uy Qué chulada Vaya cabrón Venga su madre Este es un trofeo Señores Señores Traíamos la cámara apagada Pero bueno Ya la logramos Una valla Yo honestamente no las conocía Es la primera que saco en mi vida Enfrente de la isla de San Pedro en Olasco Con el Capitán Fernando Almada Señores En jig Jigueada señores Yo pues es la primera vez que hago este tipo de pesca Entonces realmente no sé Pero me dice el Capitán Que en jig No son para nada comunes Entonces esto es un trofeo señores Está pesada Está pesada Ya me cansaron más de cargarla aquí 10-12 kilos Vamos a darle Queremos una segunda Señores Pues esa fue la pesca del día de hoy La verdad Un día redondo Desde que salimos Empezamos a tener acción Dejamos pescado Para ir por pescado Algo que no se debe hacer Pero pues bueno Estábamos buscando El trofeo Que lo logramos Esa valla No se da No es una pesca muy común Que se da aquí al jig La verdad es algo Vaya Que valió la pena la vuelta para acá Solo por eso Nos despedimos amigos No dejen de visitar la página De nuestro proporcionador Curricanes.com Curricanes.com Es la tienda de artículos de pesca Más grande en México Hace envíos a todo México Toda Latinoamérica y España Ahí pueden encontrar la línea trenzada De mi marca Fisher King Y muchos artículos más Además cuando hagan su compra En Curricanes.com No olviden utilizar el código De descuento JA Pesca Para obtener el 5% De descuento Sobre su compra total Como siempre ya saben Si les gustó este video Denle me gusta Si no les gustó Denle no me gusta Suscríbanse Y seguimos pescando